Hola, ¿qué tal? A todos los seguidores de Panamá América. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de un diplomado internacional que estamos ofreciendo a las diferentes organizaciones de pacientes. Para eso nos acompaña la doctora Ana Boleños. Bienvenida a las cámaras de Panamá América. Muchas gracias, Fanny. Es un gran gusto. Muchas gracias por la generosidad del tiempo para hablar un tema tan importante como es este diplomado. Bueno, de igual forma nos acompaña la señora Geoponda Romero de la Comisión Panamá de Mosquilla. Y para arrancar la entrevista me gustaría que me contara un poquito acerca de los detalles de este llamado internacional. Muchas gracias, Fanny. Y reitero, bueno, muchas gracias por la generosidad del tiempo para poner un tema en agenda tan importante como es este diplomado. Primero contarte pues que realmente con el diplomado lo que buscamos es contribuir a ese rol estratégico de las ONGs en los ecosistemas de salud como un socio activo en la toma de decisiones en beneficio de los pacientes. Entonces es por esto que nace esta iniciativa. Entonces aquí en pro obviamente de esta profesionalización vamos a contar con cuatro módulos que se extienden desde el mes de junio hasta finales de septiembre, donde vamos a ir adquiriendo una serie de conocimientos que contribuyen, por supuesto, a cada vez consolidar voces expertas dentro del sistema de salud. Ok, perfecto. Me hablan, me voy a comentar sobre los módulos. ¿Qué temáticas en específico van a estar tratando en estos módulos? Súper importante y súper interesante la pregunta, Fanny. Y si me permitís referirme, vamos, aquí las organizaciones van primero a entender un poco cómo son los contextos sanitarios, ¿verdad? Cómo se analiza un sistema de salud desde el punto de vista macro, desde el punto de vista meso, desde el punto de vista micro, cuáles son todos esos desafíos que existen. Luego, pasarían a cómo diseñar una estrategia en una organización desde cero, ¿verdad? Cómo tener un plan, cómo articularlo, cómo trabajar en alianza con otros miembros del ecosistema de la salud, como la sociedad médica, como las autoridades regulatorias, ministerios, etcétera. Posteriormente, el tercer módulo contempla cómo generar data desde una organización, que obviamente el poder generar data en una organización es un tema súper relevante, ¿verdad? Para poder finalmente tomar decisiones estratégicas en los ecosistemas de la salud y, por último, en un módulo que tiene que ver ya con el advocacy a largo plazo, ¿verdad? Cómo, obviamente, todos estos conocimientos pueden ser integrados e interiorizados en la práctica de las organizaciones. Ok. ¿Cuántas organizaciones están participando y cómo seleccionan estas organizaciones? ¿Cómo fue ese proceso de selección? Súper interesante, porque fue realmente un proceso muy enriquecedor. Aquí están participando un total de 23 organizaciones que contempla Centroamérica y Caribe inglés. Entonces, es un diplomado bilingüe, ¿verdad? Porque esto nos da mucho mayor diversidad. Entonces, pues, algunos criterios que se toman en cuenta para la selección, pues, obviamente, que sean organizaciones, pues, que ya tengan una cierta madurez, una cierta trayectoria, por supuesto, que ya, pues, tengan una junta directiva consolidada y ya tengan planes, ¿verdad?, en donde podamos, con esta serie de herramientas, contribuir a su profesionalización en el ecosistema de la salud. Ok, perfecto. ¿Cómo nosotros? Me gustaría hablar un poquito acerca del tema de un sistema de salud sostenible. ¿Cómo considera usted que logramos ese sistema de salud sostenible, y más en el panorama que estamos actualmente? Sí, es una pregunta interesantísima, ¿verdad?, yo definitivamente, desde antes de la pandemia, ¿verdad?, contribuir a sistemas de salud sostenibles y duraderos en el tiempo ya era un desafío, ¿verdad?, y por supuesto, pues, en tiempos de pandemia esto se ha incrementado. Definitivamente es aquí donde identificamos cómo el rol del paciente experto, el rol de las organizaciones contribuyendo con otros actores del ecosistema nos van a ayudar o nos van a permitir como ecosistemas o como países formar políticas públicas y formar estrategias que finalmente articulen en contribuir a un mejor entorno para la comunidad de los pacientes. Ok, muchas gracias. Ahora me gustaría conocer de parte de la señora Geoponda, hablar un poquito acerca desde su perspectiva, ¿no?, como parte de la Fundación Panameña de Hemofilia, ¿cómo o cuáles más bien serían los desafíos, o son los desafíos actuales de los pacientes, de las organizaciones de pacientes? Señora Geoponda, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, de nada. Bueno, la verdad que tenemos unos desafíos muy grandes, más ahora mismo en este tiempo de que, por lo general, en el sistema de salud no hay otro tema más que decir que es COVID. Entonces, para las organizaciones es tan difícil para nosotros poder integrar y poder integrar más que nada al paciente, más si nosotros llevamos un rol de paciente que, por lo general, reciben profilaxis, entonces que deben estar permanentemente en los hospitales o cada semana o tres veces a la semana. Entonces, el desafío de las organizaciones es poder entrelazar a tantos a los hospitales y poder nosotros entrar y poder incluir a los pacientes para que ellos puedan tener un tratamiento adecuado más en este tiempo. O sea, que el desafío de las organizaciones es muy, muy grande. Y poder establecer una estrategia, entonces, eso se nos dificulta muchísimo, la distancia, la comunicación. Entonces, no en todos los países existe una comunicación al 100%. Entonces, para nosotros, la estrategia de poderlos reunir a todos ha sido un desafío muy, muy, muy grande. Entonces, ¿cómo les va a ayudar a ustedes este diplomado? Bueno, la verdad es que yo lo comentaba siempre. Nosotros no somos médicos, pero sí los diplomados nos ayudan a fortalecer y a crear estrategia, a poder entender muchas veces el concepto de lo que nosotros estamos haciendo. Y poder así entrar a una conversación más fluida y poder saber dónde comienza y dónde termina lo que nosotros estamos realizando. Por lo general, nosotros actualizamos lo que nos dice ella, la base de datos. Pero si a veces se nos hace difícil, ¿por qué? Porque no tenemos un lineamiento para poderlo hacer. Y una base y una preparación. Cada líder debe estar preparado, una preparación continua más que nada. ¿Por qué? Porque las cosas cambian, el tiempo va cambiando. Entonces, si nosotros no lo vivimos actualizando, se nos haría difícil. El diplomado no funciona para eso. Estar orientados a lo que nosotros queremos hacer. Y poder formar las estrategias que nosotros necesitamos. Ok, perfecto. Bueno, siguiendo esa línea, ¿cuáles entonces son sus expectativas? O sea, me comentaba también, ahorita me acabo de comentar el tema de cómo les ayudará con las estrategias y otro punto que me mencionaba, pero en sí, de ustedes hacia el diplomado. ¿Cuáles son sus expectativas? Bueno, la expectativa de nosotros es podernos preparar, podernos preparar, o sea, podernos preparar educándonos en los temas específicos que se nos está dando. El diplomado se trata de abocaxi. Creo que es lo que nosotros siempre necesitamos para poder nosotros establecer con los ministerios y hacer cabildeos continuos, porque esa es nuestra guía dentro de las organizaciones. Entonces, el diplomado nos funciona para eso, una preparación para nosotros mismos y poderlos aplicar en la vida diaria. Ok, perfecto. Y exactamente en ese punto que usted acaba de mencionar, ¿de qué manera lo implementarían? Por ejemplo, Fundación Panameña de Hemofilia, nosotros por lo general, en nuestra trayectoria, nosotros hemos tratado de actualizar lo que es la base de datos en una serie de transiciones durante muchos años, y lo hemos conseguido. Entonces, ahora con el diplomado nos estamos dando cuenta de otra cosa. Nosotros tomamos en cuenta la importancia de la base de datos, pero muchas veces erramos en algunas cosas. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Tratamos de practicar lo que estamos aprendiendo dentro del diplomado y nos damos cuenta de que muchas veces cometemos errores, y esos errores han sido porque la base de educación no ha llegado hasta ahí. Entonces, el diplomado prácticamente no está funcionando para eso. Ok, perfecto. ¿Cómo estuvieron funcionando ya en el caso de la Fundación, ya para ir finalizando la Fundación Panameña de Hemofilia? ¿Cómo han estado funcionando o apoyando al paciente? Ya mencionaba el inicio, los retos y desafíos, más que nada. Han estado desde siempre, pero que con la pandemia se han incrementado un poco. Pero, ¿cómo ustedes han estado trabajando o apoyando al paciente durante este año, más de un año, en el tema de la pandemia, para brindarle el ayuda en el tratamiento? Sabemos que Panamá el problema del acceso al tratamiento es complicado, no en el tema de hemofilia, sino en otros padecimientos. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo ha sido ese funcionamiento? Bueno, la verdad que ha sido un desafío. Creo que todos los países hemos pasado por lo mismo y todas las organizaciones hemos pasado por lo mismo. Pero entonces, nosotros lo que hicimos por la Fundación es, durante la Junta Directiva que nosotros tenemos, nos reunimos y comenzamos a formar en nuestro plan anual, que prácticamente se nos cambió totalmente, a ser presencial, a ser lo virtual, a las consultas, a hacerlas como teleconsultas. Pero había otra parte que a nosotros se nos dificultaba, era la conexión del paciente al hospital, por los cercos sanitarios, por lo demás. Entonces, ¿qué realizamos nosotros? Comenzamos a hacer una serie de comunicados, comunicarnos con todos los hospitales, ya que los hospitales eran hospitales prácticamente de atención a COVID, pero queríamos un espacio para que los pacientes realmente se atendieran, más lo que llevaban una profilaxis tres veces al día y que su acceso venoso era tan difícil. Entonces, era hacer la conexión entre el paciente, el hospital y poderlo trasladar de su lugar de origen hacia el hospital si tenía que tomar transporte o algo. Entonces, hicimos series de comunicados a ellos, ubicarlos por región, por provincia, hacer una serie de documentos para que ellos, cuando pasaron por los cercanos sanitarios, pudiesen trasladarse sin ninguna dificultad en una área. Nosotros, con la base de datos que nosotros mencionábamos, que era lo que nosotros estábamos preparando, nosotros habíamos identificado ya a una provincia, casi en su totalidad, con carnet. Entonces, eso no funcionó para que ellos se pudiesen movilizar y tratar. Aunque la dificultad entre la comunicación, que era presencial con el ministerio, no se podía realizar, entonces tratamos por medio de hacerlo virtual, pero que el medicamento siempre estuviese dentro de los lugares donde nosotros teníamos estipulados. Por lo tanto, eso nos favoreció, ya que al obtener una base de datos casi concreta, entonces nosotros siempre planteábamos, si sabemos cuánto somos, sabemos cuánto necesitábamos. Y eso nos funcionó dentro del ministerio para que nos pusiera el medicamento en los lugares adecuados donde el paciente pudiese llegar. O sea, fue un desafío muy, muy grande. Pero se consiguió. Ok, muchísimas gracias. Ya para cerrar, me gustaría que la doctora Ana Boleños me contara o cerrara con una pregunta, reiterar el tema de la función o el rol de las organizaciones de pacientes dentro de cada país. Muchas gracias, Fanny. Es una pregunta interesante y definitivamente está muy alineada con tendencias emergentes a nivel mundial en donde cada vez más vemos la figura del paciente experto, ¿verdad? Hoy, la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 90% de lo que es, digamos, ese diagnóstico, ese control de las enfermedades está o recae en los pacientes y un 10% en el sistema de salud. Entonces, es aquí donde definitivamente las organizaciones de pacientes juegan un rol estratégico importantísimo como un socio activo del ecosistema de salud y obviamente en pro del beneficio de los pacientes. Entonces, cada vez existen más tendencias a nivel regulatorio, a nivel de políticas públicas, en donde vemos ese rol y ese eje central de los pacientes en la toma de decisiones de los sistemas de salud. Ok, muchísimas gracias, doctora. Y corrijo, creo que he estado mencionando su apellido mal. Disculpe, polaños. Gracias. Gracias. Gracias.